Pues, buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Echeverry, soy colombiano. Actualmente vivo en México y como decía Gilberto, pues, gracias a Dios me he dedicado desde hace ya varios años al tema de la ilustración principalmente. Ilustración para cuestiones cinematográficas sobre todo y también de series de televisión. He trabajado para estudios de Estados Unidos, de Canadá, de México, también he trabajado para algunos de ellos y de Corea del Sur. Gracias, señor. Voy a empezar mostrándoles algo de lo que he hecho, ¿sí? De todas maneras, pues, siempre está Facebook, está ArtStation, pero algunas de las cosas que les voy a mostrar son como, digamos, exclusividad de esta conferencia. No las tengo montadas en ninguna de estas páginas, son parte de trabajo y también algunas ilustraciones personales. Las personales sí las suelo montar, pero las de trabajo, pues, no mucho. Y en este orden de ideas, mientras les voy pasando, digamos, las imágenes, les quiero ir comentando un poco de qué va el asunto, de lo que va a ser el curso, que daremos más adelante y cómo va a funcionar ahorita un poco la, digamos, entre comillas, la charla o el demo que les voy a dar. Bueno, cuando nosotros vamos a trabajar para estudios importantes, los estudios básicamente tienen en cuenta la capacidad de diseño que uno tiene, ¿sí? Pero dan por hecho, dan por hecho que uno ya sabe pintar, que uno ya sabe ilustrar, que uno tiene los conocimientos básicos. Perdón, un segundo, yo le pongo acá silencio a este celular, para que no empiece a sonar como loco. Ya. Entonces, tienen en cuenta ese tipo de cosas, que uno tiene los fundamentos muy claros, que uno tiene todas las habilidades técnicas en función del requerimiento que a uno le van a pedir. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas personas que tienen muy, muy buenas ideas, pero en el momento de quererlas ejecutar, pues, no llegan como a un feliz término precisamente, porque a veces hay ciertos vacíos en estos fundamentos, y a eso es a lo que le vamos a apostar en este curso. Por eso, el curso en este caso no se llama un curso de diseño de personajes, sino que es un curso de pintura digital para la aplicación en el concept art o en la ilustración en general. Yo no solamente soy un artista conceptual, no. Yo soy también un ilustrador profesional, y también he trabajado para cuestiones editoriales, para cuestiones científicas, para cuestiones enciclopédicas. Y, pues, bueno, digamos que de esa manera no solamente me dedico a hacer concept art o concept design puro y duro, sino que también me entro mucho en la parte artística, y el intento manejar de una forma en la que uno pueda, digamos, maniobrar como si de pintura análoga o de ilustración análoga se tratase, pero obviamente aprovechando todas las herramientas que nos brinda ahorita los medios digitales. También es importante, entonces, en este caso, que entendamos un poco que el curso no va a entrar mucho de primera mano a hacer uso de texturas fotográficas y hacer collage y hacer un montón de este tipo de cosas, no en lo absoluto. Sobre todo porque cada vez es más fácil ver en internet, en YouTube, videotutoriales, entre comillas, o más bien timelapse, ¿cierto? En donde se desarrollan cierto número de ilustraciones haciendo uso de, bueno, de estas herramientas, ¿cierto? De hacer photobashing, de agarrar de fotografías elementos que nos ayuden a nuestra ilustración. Entonces, algunos de los comentarios que me han hecho personas que recién están comenzando en este medio y que se frustran muy fácilmente porque de alguna manera no les sale algo que de pronto vieron o solamente son capaces de hacer como si fuera una receta lo que vieron en el tutorial, pero cuando van a entrar a hacer lo que ya quieren desarrollar, pues no les sale. Claro, la pregunta casi siempre es, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedo? Y es ahí en donde nos vamos a centrar, es en los fundamentos, en los fundamentos, en entender de color, en entender de volumetría, en entender cómo aplicar las pinceladas, en entender cómo aplicar los trazos cuando se va a dibujar, cuando se va a bocetar, cuando se va a pintar, todo ese tipo de cosas. Bueno, esto que les estoy mostrando ahorita aquí en pantalla son algunos concepts que he desarrollado para diferentes producciones, desde algo sencillo como esto a cuestiones un poco más complejas. Y dentro del curso vamos a mirar varias maneras que yo conozco para entrar a ilustrar diferentes cosas, ¿cierto? Es importante entrar a entender que, algo de diseño de personajes, es importante entrar a entender que la manera en que uno finalmente ilustra casi que se vuelve una cuestión propia. No hay una mejor manera de ilustrar, no hay una mejor manera de hacer algo, porque cada quien simplemente se adapta, pero pues a lo que más le conviene. Pero, algo de diseño de robots y de máquinas, pero en la medida que uno va conociendo este tipo de cosas y las va, digamos, practicando, uno va creando su propia metodología, ¿cierto? Si pueden observar en esto que les estoy mostrando, en estos últimos que les estoy mostrando, que los hice precisamente para los coreanos con los que tuve la oportunidad de trabajar, ellos exigen mucho dibujo, muchísimo, les gusta mucho la parte visual y artística, pero que tenga una lectura gráfica muy acertada de todo lo que van a ver en un escenario, por ejemplo, muy explicativa, muy planimétrica. Hay otros estudios que te piden algo que sea más pintado, pero que igual la lectura gráfica sea muy clara. Sí, como pasar, por ejemplo, de esto a darle color. Muchas veces, por ejemplo, me pedían solamente dibujos. Este fue algún escenario que llegué a desarrollar solamente así a partir de dibujos, no más, de dibujo. Y, bueno, este realmente fue un poco demorado de hacer. O cosas, por ejemplo, como este tipo de personajes muchísimo más sencillos, más fáciles de pintar y que salen, digamos, de una manera mucho más rápida. Bueno, siguiendo con lo que les estoy comentando, el curso, en este caso, se va a orientar de la siguiente manera para que lo tengan muy claro. Vamos a ver en un principio muchos fundamentos de dibujo, de proporción, entrar a corregir cosas, de proporciones, de perspectiva, que básicamente son como los dos pilares en los que nos podremos fundamentar, para después entrar a ver cuestiones de volumetría, de aplicar luz principalmente, y al final ya veremos cuestiones de color, de cómo la volumetría la podemos llevar al color. Veremos mucho, haremos muchos trabajos, primero así en blanco y negro. Bueno, esto es algo de trabajo que también había elaborado. Veremos también algo de cómo llegar a pintar partes de escenarios sin entrar en una primera etapa a la cuestión de agarrar texturas fotográficas y no solamente pintar pura y duramente. A mí me encanta el tema de diseño de personajes, es a lo que más me dedico, aunque cuando estuve trabajando con la gente de Corea, digo, nombro mucho a gente de Corea porque es con quienes más llegué a trabajar, estuve casi tres años trabajando con ellos, entonces la verdad me pedían mucho, mucho, digamos, conceptos. Con ellos lo que más desarrollé, que ahorita pues no puedo demostrar mucho de eso, fueron escenarios, porque mi profesión de base, mi profesión de base, no es diseñador gráfico, mi profesión de base es arquitecto, yo soy arquitecto allá de Colombia, entonces, digamos que los escenarios que me pedían iban muy enfocados a desarrollos arquitectónicos, pero con temas de concept art. Pero paralelo a ese trabajo que hice con los coreanos, pues, si he hecho mucho, mucha cuestión de personajes, es lo que a mí más me gusta, más me apasiona, más llama mi atención. Entonces, quiero compartirles mucho, como de lo poco que yo pueda saber, porque hay algo que es entendible en este mundo y es que, ya lo decía Platón, solo sé que nada sé, pero bueno, yo quiero compartirles algo de eso poco que sé y de múltiples maneras, múltiples estilos de llegar a concebir, en este caso, una imagen, vamos a hablar de la imagen como nuestro objetivo final. Y, bueno, estos son unos trabajos recientes que hace poco tuve que entregar, así como en un estilo un poco más cartoonish, con ciertas influencias, ¿por qué no decirlo? Pero intentando lograr como el estilo que se me requería. Otros cosas un poco más sci-fi. Este es un trabajo personal que, de hecho, hace poco lo terminé, que me pueden encontrar fácilmente en Facebook, como Ricardo Echeverry, constantemente estoy poniendo ahí trabajos, sobre todo ilustraciones personales. en ArtStation, en ArtStation, no me acuerdo cómo, a ver, a ver, ah, sí, no, con la echa al final. Así, como Ricardo Echeverry, no me acuerdo, no me acuerdo si estaba como Ricardo Echeverry, como Ray, que es como, pues, me pueden encontrar muchas veces. Algo de escenarios que he llegado a desarrollar, sin usar texturas fotográficas, entonces todo es pintado. También uso photobashing, claro, te ahorra tiempos, pero a veces quieren que tu ilustración tenga un look muchísimo más pintado, pero el hacer un look mucho más pintado no es sinónimo de que tenga una vaga lectura a nivel visual. No, es una cuestión que, pues, entraremos a profundizar en el curso. Ay, eso no lo podía mostrar. Bueno, un dibujo que, ya lo no sé, un dibujo que recientemente hice hace poco, es bastante complejo. Y algo personal que recién estoy apenas trabajando, como para que miren algo antes de que le ponga color, después le pondré color y verán cómo queda acabado. No he terminado de diseñar, por ejemplo, a la ballesta. Es simplemente un trabajo de liner, una de las múltiples formas que tengo de trabajar. Y este es lo que terminé hace poco. Bueno, realmente no lo he terminado. Me tocó, pues, enviarlo. A veces los deadlines son muy presurosos, entonces me tocó hacer una presión, hay un poco de efectos visuales para darle como esa sensación de que está acabado. Pero no, todavía no está acabado. Lo pienso terminar y pronto lo estaré montando. Es como una concepción, un diseño de personaje de Thor, pero más cercano a lo que sería un personaje vikingo, ¿cierto? Algo personal también, más pintura. Y bueno. Bueno, en ese orden de ideas, ah, bueno, mi art session, realmente hace rato no lo actualizo porque últimamente hago mucha ilustración de trabajo, ¿cierto? Entonces no me queda mucho tiempo para hacer ilustraciones personales. Pero de vez en cuando, cuando alcanzo a terminarlo, pues, vengo y lo monto. Lo monto aquí o lo monto en mi Facebook o en Instagram. Me encuentran como Ricardo, guión bajo, Rae, con H al final, R-A-E-A-H. Ahí monto mucho boceto, si es que nunca llego a montar por acá. Entonces ya saben, Instagram es como para montar a cinco tipos de momento. Y ya. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, bien la puede hacer y Gilberto me la comparte. Una vez ya, digamos, habiéndoles mostrado algo de lo que hago, de lo que trabajo, me gustaría así como hacerles una pregunta como para el demo que voy a hacer. Bueno, digamos que tengo dos opciones principales. Si quieren, hacemos algo que tenga que ver como más, un dibujo, un dibujo de algo, sí, un dibujo con detalles y todo, que sea lineart. O pintamos algo, ¿sí? No sé, tal vez una cara de algún personaje, sí, más como... Sino que como hay tantos videos en YouTube de pinturas como tal, ¿cierto? Hacen una cara de algo, ¿cierto? De pronto no les guste más ver un dibujo, no sé. No sé lo que quieran. O me lo dejan a mi libro y albedrío y yo ya comienzo. Listo, Ricardo. Entonces, hagamos algo. Voy a quitar las manos, como los ciclos de las manitas. Y por favor, las personas que quieran tener una pregunta para Ricardo y dar alguna opción de lo que Ricardo puede pintar, por favor, levante la mano. Listo. Bueno, vamos a habilitar en la última a Raúl Galindo. Raúl, ¿cómo estás, Raúl? Yo quiero pintar. Raúl, tienes el audio deshabilitado. Bueno, cuando Raúl esté listo, miramos. Vamos con Rafael Sevilla. Rafael, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué país eres y... ¿Qué cuentas? Hola, hola. Buenas noches. Yo soy Rafael de Brasil, ¿ya? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, me gustaría mucho ver un dibujo tuyo. Y para saber, para saber un poco de los fundamentos del dibujo, proporciones, perspectivas. Entonces, bueno, eso me gustaría ver demasiado. Vale, entonces, bueno, ya. Decidí. Voy a hacer un dibujo. Me gustaría en algún momento de mi vida llegar a ser tan buen dibujante como Kim Jung Ji. Creo que es un artista que suena mucho últimamente y ni me faltaba. Es demasiado bueno. Es excelente. Yo soy alumno acá de Brasil, no sé si conoces, de Alex Oliver. No, hola. Es un escultor que trabaja en Blizzard. Ah, ok. Perfecto. Entonces, bueno, hagamos un dibujo. Lo voy a intentar hacer, digamos, de... Bueno, de una vez a ver qué va saliendo, así como que se vaya construyendo de una vez a... Y al final a ver qué resulta. Intentaré demorarme... Bueno, lo que me tenga que demorar, pero pues no mucho. Porque pues ya son las 8 y 46 y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Voy a deshabilitar ya mi cámara. La voy a apagar y comenzaremos a hacer el dibujito, ¿vale? Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno. Ahí están todos viendo bien mi pantalla, ¿cierto? ¿Todo bien? Aquí es la parte en donde uno dice, ojalá no me salga un moped bien raro. Pero vamos a hacer un personaje... A ver... Ya sé. Empecemos por aquí y ahí irá saliendo nuestro dibujo. Bueno, Ricardo, mientras comienzas ahí el dibujo, yo voy a hacerte unas preguntas que me están aquí indicando. Espero no interrumpir el... No, no, para nada. Dale. Aquí me consulto en que, digamos que, ¿cómo hiciste para poder salir del país a vender lo que sabes a México y a otros sectores del mundo? Pues miren, digamos que habrá maneras muy extrañas que no conozco, no sé. Digamos, una manera es teniendo un portafolio a la altura. Teniendo un portafolio a la altura que demuestre conocimientos de base fuertes, sólidos. Muchas veces habrá trabajos que, en definitiva, no llaman la atención de uno porque de pronto no te gusta la serie, no te gusta el tipo de personaje, ¿cierto? Alguna cosa así. Pero uno tiene que ser tan profesional de demostrar lo que uno sabe y hacerlo también como uno pueda, ¿cierto? Hacerlo también como uno pueda. Entonces, digamos, lo primero es armar un portafolio bueno, o sea, bueno, lo mejor que uno pueda. Es preferible tener cinco imágenes muy buenas a tener diez imágenes regulares o veinte imágenes regulares. Es preferible tener cinco imágenes muy buenas a tener cinco imágenes muy buenas y una mala, porque la mala es la que a ti te va a joder. Entonces, es importante ese tipo de cosas para tú comenzar a venderte. Es importante dejar, en este caso, de hacer mucho fan art, ¿sí? A todos, me incluyo. A mí me encantó Dragon Ball Z, me encantó Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya. A todos nos gustó, todos tuvimos una niñez fantástica gracias a estas series y a muchas otras. Y seguramente muchos de nosotros comenzamos a dibujar gracias a estas series. Yo me incluyo. Yo comencé a dibujar realmente en serio cuando yo era muy pequeñito, ¿sí? Yo era un niño chiquito de diez añitos. Cuando vi por primera vez en Seiya y eso, pues, me trastocó el cerebro. Yo dije, ¿qué es esta maravilla? Y ahí, si bien me gustaba dibujar, no era, pues, yo no dibujaba con mucha frecuencia. Pero lo importante es que si tú ya quieres ser, digamos, profesional, aquí me estoy inventando cualquier cosa, ¿sí? No estoy pensando como mucho, mucho ahorita en el diseño, porque pues, mientras dibujo, hablo, demo y todo, de pronto sale una cosa rara, pero... Lo que les estaba diciendo. Pero, en el portafolio es importante no hacer fanarts. Es importantísimo el tema de los fundamentos de que les hablo. Fundamentos de perspectiva, fundamentos de anatomía, etc. Dejar de dibujar los músculos como llegamos a ver en Dragon Ball Z, dejar de hacer los colores como vimos en Supercampeones o en cualquier serie. El anime es excelente, a mí me gusta muchísimo. Pero hay que mirar a qué le queremos apostar, ¿cierto? Hay que mirar en qué escenario nos queremos mover. Entonces, cuando tienes un portafolio a la altura y comienzas a mandarlo, de pronto en algún momento, ese portafolio hace eco. Hace eco y te dicen, ah, nos gustó lo que vimos, quisieras hacer una prueba técnica. Yo soy enemigo de las pruebas técnicas, porque es como tú ir al doctor y decirle, doctor, me deja, le voy a hacer una prueba técnica a ver si usted es buen doctor, y si usted es buen doctor, pues lo contrato, ¿cierto? Lo contrato y ya le pagaré después. La verdad es que es una mierda que no le hagan pruebas técnicas porque para eso está el portafolio. Pero la verdad no nos digamos mentiras, no somos famosísimos, no somos Arjen, no somos Kim Jong-ji, ni Adam Hughes. Entonces, a las personas les gusta un poco, a los estudios, pues ver realmente de qué somos capaces. Muchas veces se entregan un fragmento de un guión o de un argumento y te dicen, haznos cómo sería una escena para esto, o un personaje o un personaje o a ver qué pasa. Y pues ya cuando lo haces y te dan cuenta que tu trabajo realmente es bueno, que en tu portafolio no estás diciendo mentiras, pues nada, ya te embarcas, ya comienzas a hacer trabajo profesional y ese trabajo de alguna manera se sigue moviendo y eso tiene eco y puedes seguir mostrando cada vez cosas mejores y vas avanzando, vas avanzando. Entonces, de esa manera es en la que yo me he movido realmente, trabajando muchísimo. No dejo de estudiar, estoy lejos de llegar a creerme que soy el que más sé, por eso siempre estudio, siempre estudio. Siempre me asombro mucho del trabajo de las personas, es demasiado gratificante ver cómo un buen artista hace algo, entonces, pues en ese orden de ideas, yo creo que la idea es no dejarse como de mover y de estudiar y siempre dejar los egos a un lado en este mundo, ¿sí?, de la ilustración. Sí, puedes ser una persona supremamente talentosa, pero si eres mala persona, olvídate que te van a querer contratar o que van a querer trabajar contigo. A ver, aquí me estoy inventando cualquier cosita. Más o menos una idea ya prefigurada en mi cerebro y ya. Luis, Ricardo, excelente. Esa parte, una consulta ya es mía, ¿sí? Sí, claro. Porque, digamos, veo que eres bueno en personajes, pero haciendo en Iron Man, o sea, eres también bastante bueno. O sea, la pregunta es si tú estudiaste arquitectura, ¿la primera pasión fue los personajes o fue la arquitectura en sí cuando la definiste? Ok, bueno, a ver, es una pregunta un poco compleja de responder. Yo siempre he tenido una enorme, enorme pasión por dibujar y gracias al cielo, mi trabajo y con lo que me gano, las cosas para vivir y pasear y comprarme cosas y pasar rico, es dibujando. Yo antes de estudiar arquitectura cometí un descache, así decimos en Colombia, para quienes no son de Colombia, de estudiar primero media carrera, hay que hacer media carrera de ingeniería electrónica, pero nunca dejé de dibujar, o sea, es lo que a mí siempre me gustaba. Pero entonces yo decía, pero pues nada, estudiamos otra cosa, porque igual yo nunca voy a dejar de dibujar, pero no sé, como que de pronto me llama la atención esta carrera, aunque realmente nunca supe bien de qué se trataba y me metí y bueno, no me arrepiento de haber estudiado eso porque hice muy buenos amigos, actualmente muchos de mis grandes amigos los conocí ahí. Pero cuando ya decido dejar de estudiar electrónica y digo, no, estudiemos algo que tenga que ver un poco más como con el diseño, no me fui por las artes plásticas, sino que me quise ir por la arquitectura, por lo mismo, porque yo dije, pues yo nunca voy a dejar de dibujar, independiente de lo que estudie, entonces, y lo que me gusta realmente es dibujar, no me llama mucho el tema de la escultura o las instalaciones, que a título personal me parece que esas son, bueno, cuestiones pueden ser bonitas o lo que sea, pero pues debería tener otro nombre y no arte, pero bueno, no voy a entrar ahorita en ese tema. Y entonces, claro, tomo la decisión de estudiar arquitectura, pero por una cuestión más de conocer algo que no sabía, no tanto de meterme a ver qué podía yo aprender para dibujar, no. Y me meto a estudiar arquitectura, con la suficiente fortuna de que me gustó mucho, aunque me metí realmente sin tener como idea de, bueno, de qué se trataba el asunto. Entonces, nada, pues empecé a estudiar arquitectura, y fue tan maravilloso que la arquitectura me permitió, o sea, me brindó muchos fundamentos de diseño en general. Los fundamentos de diseño, podríamos decir que son los mismos para cualquier tipo de diseño, independiente del apellido que tenga ese diseño. ¿A qué me refiero con el apellido? A que sea diseño arquitectónico, o diseño gráfico, o diseño visual, o, bueno, el que sea, ¿sí? O diseño industrial, ¿sí? Diseño de modas, pero los fundamentos de diseño son los mismos, son los mismos. Entonces, digamos que fue una fortuna por ese lado. Y, bueno, como cualquier, casi cualquier carrera de diseño, yo conozco muchas universidades, conozco muchas facultades de muchos tipos de diseños, arquitectura, diseño industrial, diseño de modas, diseño gráfico y demás. En general, en las universidades, en estas carreras, no te dan los fundamentos, aquí voy a mirar cómo me invento un brazo robótico, no te dan los fundamentos necesarios de dibujo, y realmente si te gusta el tema, te toca por ti mismo, a ver qué diablos consultas, cómo le haces. Pero son realmente, a veces, vagos. No quiere decir que haya universidades que sí den unos fundamentos buenos, porque claro, las debe haber. Pero, pero en general no, no sucede así, no sucede así, ¿sí? De pronto, si hay diseñadores industriales acá, escuchándome o arquitectos, les habrá pasado mucho la, y les gusta dibujar, les habrá pasado mucho, eh, habrán escuchado, que les ven un dibujo y dicen, ah, claro, es que como tú eres arquitecto, sabes dibujar. Y uno queda como, no, sé dibujar porque me gusta, porque lo he estudiado mucho, pero la universidad no es como que me haya ayudado en este tema. Entonces, digamos que el tema de hacer escenarios es por una cuestión más, más personal, pero en donde aplico, evidentemente, cuestiones de diseño, que así se las atribuyo al haber estudiado arquitectura, eso sí. Qué larga respuesta, ¿no? No, 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 bien, 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 porque a veces tenemos artistas bastante buenos, pero no sabemos, eh, digamos, el enfoque que han tomado, o que tuvieron que haber tomado para llegar al nivel en el que están. Entonces, es bastante bueno escuchar esa parte de Ricardo. Eh, Giovanni Minori tiene una pregunta, Giovanni, voy a habilitar el audio. Listo, Giovanni, cuéntanos. Buenas noches, Ricardo. Mi pregunta es, digamos, en qué caso, cómo haces para determinar, digamos, si hacer lineart o arrancar, digamos, con la pintura de una vez. Entonces, como, digamos, en este caso, que estás haciendo el sketch sin necesidad, como de un boceto o algo, en qué caso, pues, a nivel profesional, determina si es mejor, digamos, o hacer thumbnails, o hacer, o arrancar de una vez con pintura, o así es necesario, digamos, a veces hacer lineart o obviarlo, de pronto quita mucho tiempo. Bueno, sí. Sí, como les decía ahorita, hacer trabajo profesional realmente lo puedes abordar desde varias facetas, ¿sí? No quiere decir que a veces hacer lineart es lo mejor, no. Pero respondiendo más específicamente a tu pregunta. Cuando yo hago esto sin bocetar, o sea, yo nunca hago trabajo profesional así, o sea, de una, como lo que estamos viendo ahorita. Esto lo hago para mí, ¿sí? Porque, digamos, ahorita es un demo, esto no me toca mandárselo a ningún director de arte, no me van a hacer correcciones de nada, entonces digo, pues, nada, aventémonos de una vez este dibujo así sin bocetar y vamos a ver qué sale. Y eso como que te exprime un poco el cerebro porque tienes que estar pendiente del diseño, de la proporción, de la perspectiva, de la gestualidad, de varias cosas. Entonces es un ejercicio interesante de hacer. Pero a nivel profesional, a nivel profesional, muchas veces antes de aprobar una pieza, te piden bocetos. No es como que tú, bueno, al menos a mí me ha pasado, en mi caso. No es como que tú digas, no, es que quiero boiar el boceto y de una vez vamos a tirarnos a hacer la pintura final. Pues eso es un poco pérdida de tiempo porque te pueden llegar a decirte que es muy bonito, pero no es lo que buscamos. Entonces, qué bobada, un boceto se demora menos tiempo y ya se puede ver muchísimo. Claro, a nivel de boceto, podríamos considerar liner, porque hay bocetos que son en liner, o los thumbnails, ¿cierto? Que también puedes llegar a ser bocetos en thumbnail. Entonces, muchas veces depende también de con quién estés trabajando y de lo que te pidan. ¿Sí? A los orientales les gusta mucho el tema de dibujar y a mí me gusta mucho, mucho dibujar. Me gusta más dibujar que pintar. O sea, ya como algo personal. Me encanta dibujar, me fascina. Y pintar también, obvio, claro. Entonces, bueno, pues depende un poco de eso. Por lo general suelo hacer un boceto muy rápido y le pongo escalas de grises, le pongo ciertos valores que se vea la volumetría. Se envía, se te lo prueban, correcciones, lo que sea, y tú ya entras, pues, a hacer la pieza ya un poco más elaborada. Pero depende un poco también de con quién trabajes. Pero por lo general siempre es boceto, ya sea en liner o con formas, o con formas a modo de thumbnail y ya. Listo. Muchas gracias. Ok. Bien, Ricardo. Aquí me preguntan, ¿cómo inicias un environment? Digamos, un segundo. No, 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 no. Aquí nos mostras ahorita, por decirlo así. Digamos, cuando es así como tuyo o cuando es para un cliente. Bueno, cuando es para un cliente. Cuando es para un cliente, hago thumbnail, ¿cierto? Hago primero estudios de composición. Lo más importante en un environment, yo diría, es la composición antes de los detalles. Uno de los grandes errores que se comete cuando se está iniciando es entrar de una a detallar las cosas. No, no, en este caso la composición es vital. Es lo que a ti te va a dar como toda la lectura gráfica que va a tener la escena, en donde se va a observar muy bien el equilibrio de las formas, donde va a haber una serie de direccionamientos visuales. Bueno, entonces, claro, como les decía, hago primero estudios a nivel de thumbnails, de siluetas para lograr la composición. Ya después, dependiendo del tipo de escenario que se requieran, si es algo un poco fantasioso, así como muy tipo estudio Ghibli, por decirlo de alguna manera, pues hago un boceto relativamente elaborado, bonito, y empiezo a colorearlo como si se tratase de acuarelas. Si es algo que requiere un trabajo un poco más fotorrealista, el boceto ya no es tan elaborado, tiene que ser, pues, en el caso mío, me gustan hacer bocetos muy limpios, y empiezo a jugar con texturas fotográficas, empiezo a pintar encima de las texturas, ahí ya la cuestión de iluminación se maneja de una manera diferente. Pero, bueno, no sé si quedó clara la respuesta. Lo principal es empezar a pensar en la composición. Listo, perfecto. Sí, Ricardo. Entonces vamos a habilitarle el audio un segundo a Eduard Pérez. Eduard, ¿cómo estás? ¿De qué ciudadanos y país nos hablas? Eduard, listo. Eduard se ausentó. Eduard, listo. Las personas que, por favor, van a intervenir, cuéntenos de qué país y ciudad nos están hablando. Voy con Diego para Araúna. Hola, Diego, ¿cómo estás? Aló, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Diego? Cuéntanos. No sé, Diego, pero no sé por qué se me activó. No, tranquilo, Diego. O sea, ¿tiene alguna pregunta? Sí, claro. Pues, primero que todo, pues, muchas gracias. Mi nombre es Faber Inciso. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, enfrente de este maravilloso artista. Pues, creo que esto nos inspira cada vez más a superarnos, ¿no? Y, bueno, pues, mi pregunta básica es, pues, ¿cómo uno llega a pintar tan bien? Si piensa, si se estudia una carrera tan técnica como lo es hacer prácticamente edificios. Ah, ok. Bueno, la verdad es una cuestión de pasión. Yo creo que, miren, así hubiera estudiado medicina, o así hubiera estudiado contaduría pública o derecho, mi gran pasión en la vida es pintar y es dibujar. Y nunca lo hubiera dejado de hacer. Puede sonar un poco cliché, en una frase de cajón lo que voy a decir, pero yo no creo que podría realmente vivir sin dibujar. Es gracioso porque cuando a veces, bueno, termino alguna comisión de trabajo en donde estuve, sobre todo cuando se acerca el deadline y tú ya tienes que a veces correr un poco y es cuando, digamos, te trasnochas y estás sin dormir a veces y cansado, tú listo, terminas y tú dices algo así como, uy, no, ya por fin voy a poder descansar de dibujar. Pero en el caso mío, como soy un poco como enfermo por el tema del dibujo, la manera en que descanso es dibujando, pero ya cosas para mí, porque ya es sin la presión, es sin ese tipo de cosas. Entonces, para mí realmente es una pasión, es un disfrute, es como mi vicio, así como hay gente que fuma y es su vicio, mi vicio para mí es dibujar para todas partes a donde ando. Si voy a salir sin mi laptop, siempre llevo un sketchbook y dibujo mucho análogamente, mucho, mucho, me gusta dibujar mucho. Entonces, pues es eso, simplemente es una cuestión de pasión y de no perder el foco de lo que nos gusta, de lo que realmente queremos hacer. Y ojo, pues, yo realmente soy arquitecto, trabajo también como arquitecto y diseño casas y edificios. Recientemente entregué un proyecto de una casa y me encanta también, porque, pues, el diseño, ¿sí? Y esa parte técnica es la que me da a veces un poco de pereza, sentarme en autocad y tener que hacer planos, pero cuando ya ves el proyecto terminado, pues, también me gusta mucho, pero, pues, la arquitectura me encanta, la ilustración me apasiona, es una gran diferencia. Ok, muchas gracias. Vale. Listo. Vamos con las chicas, vamos con Diana Arraiga. Diana, ¿cómo estás? Bueno, quito el audio, quizás le dio pena a Diana. Listo. Miedo escénico. Eso. Bueno, voy a quitar las manos, por favor, el que tenga preguntas, puede levantar en este momento la mano. Eduard Pérez. Eduard, ¿cómo estás? Eduard. Bueno, le recomiendo que si vamos a levantar la mano, hagamos el esfuerzo de responder, para no perder ese minutico o ese segundo que es en ese momento aquí valioso. Jaime, Jaime Río. Jaime, ¿cómo estás? Ah, la mano se activa sola. Sí, Jaime, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bueno. No sé, como que no están teniendo inconvenientes con él. Exacto. David Volmar. Hola, David, ¿nos escuchas? Sí, me escuchan a mí. Perfecto, David, cuéntanos. Sí, claro. Bueno, no sé, Ricardo, mira, te quería contar. Yo también soy investigador, y yo y un compañero estamos apasionados también por este tema y la creación de mundos y también más que todo sobre el diseño 3D y posteriormente una postproducción. ¿Cierto? Sí. Me intriga mucho también cómo es como la forma en la que tú creas varios escenarios y cuál es la forma adecuada como también intervenir después de una postproducción, después de tener un modelo 3D, pasará a editarlo. Gracias. Bueno, realmente la parte mía, mi función es en la preproducción, ¿cierto? Que es en la fase de conceptualización y la manera de llegar a abordar un escenario principalmente se fundamenta en todas las descripciones, digamos, a nivel de texto, en guiones o en argumentos de, en este caso, de la serie o el cortometraje y ya ahí es donde tú, con tus conocimientos y tu imaginación, porque pues esto es una cosa muy importante y es, hay que leer muchísimo, muchísimo, ver series es muy bueno, pero leer libros es la manera en la que uno más pues llegará a estimular esa parte de la imaginación, pues entra uno ya como a conceptualizar, ¿cierto? A sacar esas ideas, entonces pues entrar a decir que cómo desarrollo yo un escenario medieval pues sería algo ambiguo porque es que un escenario medieval se puede desarrollar en tantos contextos como guiones puedan existir, entonces ahí, en ese caso, pues ya toca hacer, digamos, una cierta investigación, eso sí, referencias, las referencias son muy importantes, son muy importantes, así como cuando uno estudia arquitectura y uno tiene primero que entrar a entender a los grandes arquitectos, no solamente de la historia sino contemporáneos, ¿sí? Entender por qué Richard Meyer es Richard Meyer, por qué Norman Foster es famoso, por qué acá la traba lo van a meter a la cárcel y ese tipo de cosas, entonces, lo mismo pasa en este mundo, ¿sí? entrar a estudiar mucho lenguajes de diseño, lenguajes compositivos, sistemas de color, de iluminación, es realmente un poco complejo, no sé si me haga entender, ¿sí? No, sí, sí, perfecto, muchas gracias. Ok. Listo, por ese lado, bueno, Ricardo, me dicen aquí, en su experiencia, ¿qué estilo de ilustración es más comercial o es más rentable? Porque quizás a veces, por ejemplo, no sé, hago la pregunta, a veces me voy por el manga o a veces me voy por por X o Y línea gráfica que no es rentable para el mercado para no, para no como desgastarnos en vano. Ya, a ver, o sea, les diría, a riesgo de equivocarme y de que me quemen en la hoguera, a decirles, a menos de que realmente estén en mercados orientales y eso que inclusive allá podría ser muy complicado, el manga o irse, ponerse a dibujar mucho manga no puede ser muy rentable. O sea, manga, creo yo, y hago ahí una paréntesis, me gusta mucho dibujar manga, pero si ustedes ven mis portafolios, no tengo ni un solo dibujo de nada manga por ahí, porque pues no es lo que realmente uno puede entrar a vender más fácil y obviamente pues también es lo que tampoco es como que sea lo único que me gusta, a mí me gusta mucho hacer otras cosas. Últimamente llama mucho, mucho la atención el tema o, bueno, estilos gráficos muy realistas, muy realistas, pero ahí vuelvo al tema de ahorita, no se trata de que por el hecho de querer hacer algo realista, entonces de una no es, es únicamente entrar a manipular texturas fotográficas y ver qué hago con eso, porque pues no es así. De hecho, los grandes artistas que uno escucha mencionar mucho que hacen escenarios y conceptar y demás son unos grandes pintores, así sea digital, así no sepan agarrar una acuarela o una crítica, no importa, hablamos de pintura digital, son unos grandes pintores digitales, saben mucho dibujar y ese tipo de cosas y por eso es que después pueden agarrar las texturas que toman y les pueden pintar con soltura encima porque saben cómo abordar ese tipo de cosas. es muy fácil y lo decía ahorita cuando uno ve estos timelapse de esta gente tipo Nick Gindraux, Jonas De Roo, Eitan Sana y tantos grandes de la industria, uno ve sus videos y uno dice como, ah, pero es que es muy fácil, uno ve si no agarrar una textura de unos árboles, ponerle una montaña, agarrarle un poquitico aquí el manejo de los niveles, curvas, demás y sale, no, ojalá fuera tan fácil y pues precisamente ahí es donde está el tema importante de entender el fondo, uy, creí que no me iba a salir de esta mano, de entender el fondo de lo que uno realmente está haciendo, ¿sí? Como les decía, yo hago uso de las texturas fotográficas, claro, por supuesto, pero es porque, digamos, de alguna manera uno tiene un conocimiento previo de entender qué hacer con ellas y pues, pues nada, igual entre estilos y entre gustos pues no hay disgustos pero sí hay unos que llaman un poco más la atención al menos en los portafolios y hay otra cosa antes de terminar de responder esta pregunta últimamente uno ve muchísimo como también los grandes de la industria cada vez entran a dibujar más y a mostrar mucho lo que hacen a nivel de de artistas puros y duros así como si fueran casi análogos y es bastante satisfactorio ver que estas personas que uno ve que manejan muchos programas 3D y demás pues son de verdad uff son muy tesos muy muy buenos en temas de de fundamentos si no es sino ver a French como dibuja si es increíble si es como de los más mencionados entonces pues nada yo creo que eso es como el asunto no tener los fundamentos claros listo perfecto Ricardo aquí me comentan que cuál fue tu primer proyecto de manera internacional que fue un personaje o un environment fue una fue el diseño de unos personajes para un proyecto que que se trabajó con una gente de Estados Unidos y tocaba diseñar esos personajes y luego dibujar el póster la verdad me quedó inmundo me quedó horrible si o sea yo lo miro y digo santo cristo y me demoré esta vida y la otra haciendo eso tan feo o sea me quedó pero fue la manera en que me midieron y digamos que respondí al requerimiento listo digamos cómo ha sido esa parte del manejo de clientes porque pues muchos artistas están en el mercado y son muy buenos algunos nunca o sea para que los conozcan son muy complicados y otros que se pueden como llegar a ubicar como como ricardo en en méxico siendo colombiano y que de méxico ayude a proyectos en otros países cómo ha sido como el manejo de clientes manejándolos digamos los de china o los de o los de exacto perdón exacto los de corea o los de o los de méxico o sea cómo ha sido esa experiencia pues cada cliente tiene como sus propias cuestiones a veces complejas a veces no tanto digamos aquí en méxico pues digamos sencillo se cuadra con ellos se hace el trabajo y me pagan porque es aquí fácil en méxico entonces las reuniones pueden ser personales sí bueno entonces digamos se puede abordar de una manera mucho más clara a veces los temas sobre todo pues porque es en tu mismo idioma con gente con la gente de corea así será un poco más complejo y más estresante porque creo que una de las virtudes que tienen los pueblos orientales es la disciplina o al menos es la sensación que a mí me dio trabajar con esta gente la disciplina con la que todo lo desarrollan y el cumplimiento con todo entonces cuando a ti te dicen necesitamos algo para ese día no creas que vas a empezar a veces con las bobadas con las que uno se puede llegar a mover por estos medios que ah es que no terminé me falta un poquito te lo puedo entregar mañana o sea haz lo que tengas que hacer pero termínalo para ese día porque así como tú tienes que ser cumplido con ellos ellos son extremadamente cumplidos contigo con el tema de los pagos o sea es una cuestión como de honor diría yo sí la honorabilidad es una cuestión como muy muy significativa y que después de trabajar tanto tiempo con ellos si bien yo era cumplido pues con esa gente me olvidó más cumplido porque sé que cumpliría un cliente independiente de donde sea es una función de honor y de responsabilidad pues a menos de que te pase algo tan increíblemente jodido que te saque de las de las canchas por algún tiempo yo hace algún tiempo me llegó a suceder algo jodidísimo estuve casi dos meses sin ilustrar no voy a entrar en detalles pero son cuestiones ya delicadas ¿cierto? pero pero pues lo importante es entender entenderse muy bien con cada cliente tener muy claro qué quiere el cliente tener muy claro los medios de pago y igual pues uno también en el proceso en el que uno se mete a veces uno la la embarra a veces te llegan a ver la cara es como no sé es como prestarle plata a a a a tu pareja y después con el tiempo ya no es tu pareja y no te la pagan y te terminan viendo la cara algo así algo así pero solamente esas experiencias tú aprendes tú aprendes y cada vez te vas volviendo un poco más no más frío sino más serio en la manera en que cobras en en que valoras también tu trabajo muchas veces a uno le da miedo porque uno dice no pero como voy a cobrar esto pero pero pues que el trabajo el buen trabajo vale y el buen trabajo no se encuentra en todas partes y eso pasa con todas las profesiones pues nada entenderse con con el cliente del momento poner las cosas claras las reglas de juego muy en orden y y hacer todo lo posible para que no te vean la cara eso es como el asunto ¿no? Sí claro de hecho de hecho digamos yo creo que el pan como de cada día de pues de esta área o de los artistas es que que consigas un cliente y digamos y poderlo como controlar como hacerle como una propuesta pero así mismo que el cliente sea como puntual como con los pagos ¿no? porque a veces es algo complicado esa parte es complicada Sí exacto sí esa parte a veces es complicada entonces aquí me hacen una pregunta exacta o sea ¿cómo cotizarle a un cliente internacional para digamos porque cuando uno digamos comienza con un esto pues que primer o digamos el primer esto pues que proyecto que llega Ricardo y uno digamos está en cero si es el primero que viene pero uno obviamente no puede decirle al cliente no usted es mi primer cliente internacional porque de pronto eso no sé pues claro eso es cuanta exactamente entonces ¿cómo manejar ese tipo de cliente pero que el cliente me vea con la experiencia y que no me vea tan pollo ¿sí? para darle como una confianza tanto para el proyecto como para el momento como de los pagos porque o sea hemos vivido aquí en Libia el estudio es como digamos con mucho esto o este proyecto que nos dicen así como los artistas venga es que este cliente le hice los diseños y no me tomó en serio y no digamos le mandé los diseños y no me tomó en serio y va a un mes y no me ha pagado como los proyectos entonces bueno aquí manejamos un conducto como regular un poco más como riguroso que ahorita no va el tema pero a los artistas independientes que tienen esas situaciones que recomendarías que recomendaría a ver esa pregunta es un poco compleja lo primero sería realmente como fijarse muy bien que tipo de cliente es si si es un cliente que realmente no tiene digamos un nombre o unas referencias o así pues digamos que podría ser el mismo temor que tendría el cliente hacia uno hacia uno en el caso de que pues uno no tuviera esa experiencia uno dice como será quien se me va a cumplir entonces yo creo que ahí lo ideal sería que les digo o sea pedir como como anticipo un anticipo pequeño como para ver el cumplimiento de este cliente que realmente es alguien serio y entrar a hacer el proyecto como por fases y después de cada fase ver que realmente se estén efectuando los pagos no entrar a trabajar así a lo gratis un proyecto enorme que después te salgan con un chorro de guaguas que te vean como uy no pues ya nos podemos zafar de este no he tratando las cosas como por pedacitos cierto pues tampoco tan muy dulcioso pero igual siempre va a existir el riesgo pero el riesgo va a ser menor va a ser más pequeño ahora si es un estudio ya realmente que tiene un nombre o que tú ves que realmente es algo una cuestión como más seria la cuestión de ella es un poco más de confianza si ya ya no se trata de no es que yo empiezo con el 50% y cuando termine me entregan los dos 50% pero los envío una imagen pequeña la ven me entienden y ya les envíen una imagen grande no porque eso ya pues de pronto se puede ver una falta de respeto no sé ya ahí ya es una cuestión como de confianza ¿sí? y pues sería algo como así hasta el momento digamos trabajando así con estudios nunca me ha tocado que que me que me robe nadie ningún estudio si me ha llegado a pasar cosas digamos molestas ha sido con precisamente con particulares o sea con personas del común que me encargan una ilustración y y de pronto te pagan un anticipo entonces la ilustración la terminas les muestras la imagen pequeña pues para que te terminen de cancelar y nunca te la cancelan entonces tú te quedas con la imagen la persona obviamente se quedará con una imagen chiquitica que pues eso y nada pero pero no se pierden simplemente ustedes sacan excusas entonces pero con estudios no realmente nunca me ha pasado como cuestiones fastidiosas o que te o que te roben claro que sí Ricardo digamos la misma parte de precios que implementas en Corea me imagino que no son los mismos precios que manejan en México digamos aparte del cambio de moneda los valores pueden aumentar a ver a ver los precios que yo manejo en México primero los pienso en dólares y después los convierto ya y lo mismo cuando hago cosas para gente en Colombia lo hago así ¿por qué? por una simple razón porque yo ahorita no estoy viviendo en Colombia y aquí en México pueden haber que son más costosos sobre todo por donde vive puede ser más costoso entonces pues nada noticemos las cuestiones es lo que valen ahora también es algo importante lo que tú mencionas Gilberto y es y es el tema de que también hay que ver muy bien quién es el cliente no no me refiero como a esa frase coloquial de ver quién es el marrano no no ojo con eso pero muchas veces hay que ver qué tanto alcance va a tener tu ilustración o qué tanta importancia es diferente tú diseñarle como ilustrador que soy también que les digo no solamente con que tarte como ilustrador que soy diseñar por ejemplo un tatuaje hace poco hice un diseño de tatuaje para una persona ¿sí? entonces no le voy a cobrar ¿qué te digo yo? dos mil dólares ¿sí? por un diseño de un tatuaje no lo pienso como en términos ahí sí como muy muy locales pero si estás trabajando para para un estudio pues que tú ves que tu trabajo va a tener una importancia grande o que realmente te va a llevar mucho tiempo o lo que sea pues tú ya analizas ese tipo de cosas a la hora de cobrar listo claro que sí bueno aquí ya me dicen hay algunas páginas Ricardo que tú puedes como recomendarnos o recomendarnos a las personas de la conferencia para las personas que van a ver ese video luego en YouTube de páginas donde yo pueda montar los portafolios para hacer una discusión sí claro ArtStation o sea no les digo más ArtStation ahorita para mí a título personal es el portal de concept art más de más credibilidad y de más nivel entonces pues creería que si van a empezar por algo empezar por por ahí ¿sí? o sea no mucha gente ve DeviantArt ¿sí? mucha gente ve DeviantArt y DeviantArt es algo en lo que yo comencé hace como como ocho años o nueve yo no me acuerdo ya y y el problema de DeviantArt es que si bien tiene artistas conocidos bastante famosos y trabajos muy buenos la gran mayoría de las cosas que uno se encuentra en DeviantArt perdón por la expresión pero son muy mierdas son muy malas en serio o sea ahí cualquier persona sube cualquier cosa entonces eso de alguna manera perdió un poco como su o sea pierde un poco como esa importancia que tú le quieras dar aunque hay igual lo repito hay artistas muy famosos que hoy en día se siguen moviendo a través de DeviantArt porque es donde los conocieron ¿cierto? es donde los conocieron y pues bueno ahí continúan ellos y bien por ellos pero si uno va a comenzar sobre todo en temas de concept artist de concept art perdón pues yo creo que meterse de una vez con ArtStation ¿sí? yo creería que es como y no solamente para publicar el portafolio sino porque tú ahí te encuentras unos trabajos increíbles empiezas a seguir una gente impresionante que de verdad es muy muy buena es muy muy buena no excelente no sé si los asistentes se han dado cuenta de yo creo que sí el momento de que Ricardo está ahí ilustrando no ha borrado en ningún momento es como si tuviera la imagen como grabada en la mente inconscientemente que aunque nos comenta que al iniciarlo uno no sabe qué va a hacer qué va a mirar qué va a salir pero yo no tengo la inquietud muy grande y es cómo planificas lo de la perspectiva por ejemplo de las piernas las profundidades las distancias es una vaina o sea como tan fluida que uno dice no pues o sea cuando uno está comenzando uno hace el esquema en círculos o en figuras geométricas y líneas de profundidad para evaluar que la profundidad quede óptima luego de eso comienza a alinear luego borro como las vías que hice pero en este caso no en este caso Ricardo lo hace a ojo y le queda impresionante o sea yo creo que no sé si ustedes las personas que están en la conferencia se han hecho esa pregunta porque es como el dilema que le pasa a muchos hay muchas personas que hacen una mano en perceptiva y tienen que hacerla cuatro o cinco veces porque no les quedaba bien hasta que en la cesta pues alcanzan a aterrizar con la mano que estaban buscando en este caso nada Ricardo hizo comenzar a delinear y no le he visto que haya hecho ningún borrón bueno pues pues no sé es algo raro en mi serie no mentiras hablando en serio la respuesta es sencilla es tener claro los fundamentos punto cuando cuando tú los tienes muy interiorizados conoces muy bien la los fundamentos de la perspectiva has dibujado tanto figura humana pero obviamente relacionándola con temas de perspectiva en este caso de gestualidad pues ya pues no sé se sale ya empiezas a dibujar y sale es como que como que tú antes digamos yo no tenía esa imagen prefigurada en un principio yo empecé y fue saliendo pero de alguna manera es como que yo todo me lo llegara a imaginar en una caja cada partecita en una caja y como se ve por ejemplo este tenis en una caja o como se ve la pierna si yo la metiera en una caja y el cilindro dentro de esa caja como se vería para después convertirse en una pierna y así pues es como simplemente es algo sencillo es encajonar todo es encajonar todo y observar todo mucho mucho observar todo o sea aparte de tú dibujar bien y pintar bien es entender cómo funciona el mundo de muchas maneras observarlo y ya poder después representarlo vuelvo a hacer digamos un comentario importante el curso el curso no se va a enfatizar en aprender a copiar eso no es ser un buen dibujante o un buen ilustrador no que en algún momento copiemos puede ser pero lo que más me interesa a mí es que interioricemos esos fundamentos para que en el momento en que ya querramos nosotros hacer nuestra propia construcción y nuestra propia composición tengamos cómo hacerlo que no siempre estemos dependiendo del copiar algo entonces por eso realmente este curso va a ser para personas que les guste pintar pero que les guste también dibujar y que no esperen resultados increíbles a la primera clase porque vamos a hacer ejercicios yo les voy a corregir esos ejercicios van a tener retroalimentación obviamente de mi parte y cada clase se va a desarrollar como si fuera un tutorial vamos a ver diferentes temas y yo les dejaré tareas para las casas después me mandarán esos trabajos para ya entrar a comentarlos en las sesiones que tendrán conmigo como para que puedan aprovechar al máximo en el buen sentido de la palabra pues de lo poco que yo sé para para su beneficio en el mundo este de la ilustración pues yo no sé ya miren pues terminé el dibujito ya eso Ricardo aquí esto pues que me preguntan bueno el tiempo es muy corto pero si digamos voy a poner otra vez la cámara eso aquí esto pues que me preguntan si vas a terminar si vas a terminar este con full color en algún momento si le vas a meter algo así como de color en algún momento están aquí como preguntando y si puedes digamos hacer una muestra de color en alguna parte del cuerpo del personaje en ese momento así nos demoramos 15 minuticos más para que ellos digamos aquí me están preguntando porque lo ven emocionante y lo ven más emocionante aún con la parte de color entonces dirán bueno ok hagamos una cosita entonces espérate apaguemos esta cámara otra vez hagamos un demo rápido de color vale eso pero por este o por otro no un demo si un demo diferente un demo rápido a ver voy a intentar hacer algo como de unos 15 minutos les parece voy a apagar esta capa aquí donde tengo el personaje vamos a hacer un minuto ah bueno Ricardo en esos días puedes pintar al menos una parte una parte del una parte del personaje para que ellos lo puedan ver o ya o sea me quedó un poco de risa pero no la pregunta sino el tema del tiempo que ahorita de verdad ustedes no se alcanzan a imaginar ahorita tanto tantísimísimo trabajo que tengo yo con todo el gusto de verdad ahorita con ustedes les comparto pero yo ahorita termino digamos la conferencia y me toca ponerme a trabajar tranquila tranquila comprensible entonces o sea puede ser que más adelante sí que le ponga color a ese boceto que le ponga color a ese boceto pero la verdad no sé cuándo no sabría cuándo pero o veámoslo en el curso sí también puede ser sí claro en el curso en el curso lo vemos pero bueno hagamos algo algo así como en colores vale aquí rápidamente sin bocetar si algo aquí rápido hagamos un personaje como relativamente conocido que todo el mundo pueda tener como una referencia de quién es listo mientras haces eso bueno las personas que tengan preguntas voy a quitar las manos para que la vuelvan a usar bueno este es uno ya de las pocas conferencias y líneas que estamos haciendo en el año porque ya con los cursos en video y los cursos en vivo pues está un poco saturado pero queremos que que cada artista que venga a Libre Estudio sea especialista y que ustedes obviamente lo puedan lo nos puedan aprovechar pero así mismo es bueno que que aprovechen y que pregunten voy a habilitarle el audio a Juliana Durán Juliana ¿cómo estás? Bueno ¿el público quiere escuchar a la primera mujer de la conferencia? Bueno Juliana quizás Anico Escénico o Augu bueno no importa miremos quién más tiene preguntas bueno aquí alguien levantó la mano bueno Nicolai no sé si Nicolai es alumno de Libre me parece no sé Nicolai ¿cómo estás? bueno sigamos intentando de pronto tienen errores con la conexión David Arturo Silva hola David ¿cómo estás? Buenas noches ¿cómo están? ¿muy bien? perfecto yo tengo una pregunta y es a mí me encantan los videojuegos quisiera saber qué consejo tienes para un personaje que esté diseñado para ser modelado en 3D ¿qué consejo doy para un personaje para después ser modelado en 3D? o sea para la fase de diseño ¿cómo diseñarlo? sí 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 exacto primero que tenga una muy buena lectura gráfica que es algo que hablaremos mucho en el curso pero que tenga una muy buena lectura gráfica segundo al ser de videojuego de alguna manera se tienen que exagerar mucho sus rasgos porque el videojuego no es como una película en donde tú de pronto la puedes pausar o el personaje aparece más tiempo en escena o así sino que pronto es un momento en el que tú tienes que tomar una decisión en función de lo que ves del personaje por ejemplo un shooter ¿cierto? los malos tú no tienes tiempo de ponerte a mirarle las caras a ver si son malos o no su silueta te debe de alguna manera decir que son malos ¿sí? porque es un momento rápido entonces un poco por ese lado vale así que tenga una muy buena lectura visual y que tenga rasgos exagerados claro que también depende del videojuego pero en general es ah bueno vale muchas gracias me ayudó mucho esa respuesta vale David Andrés Restrepo hola David ¿te escuchas? me escuchan perfecto me escuchan mi pregunta es algo similar ¿utilizas un modelado en 3D para basarte pues como para facilitar el diseño de los personajes o todo es de desde Photoshop? todo es Photoshop todo nunca nunca te basas en un modelo en 3D nunca y modelas en 3D algo personajes no a veces arquitectura sí porque soy arquitecto pero yo también pero pero digamos cuando me encargan escenarios pocas veces utilizo 3D porque por bobo yo no sé no mentiras porque me gusta mucho dibujar y me gusta mucho pintar y a veces después de que terminas un escenario bueno a veces me pasa igual tú cumples con la fecha pero a veces digo como ah yo por qué no utilicé 3D para esto y me hubiera demorado menos pero igual lo disfruto es más una cuestión personal pero para personajes no nunca utilizo modelos 3D ok muchas gracias bueno muchachos vamos con las últimas cuatro preguntas ya bueno Angélica Angélica tiene la mano levantada no sé si Angélica la levantó a propósito o el sistema la activó voy a preguntarle aquí bueno Angélica ¿me escuchas? Angélica hola bueno Angélica ¿cómo estás? bienvenida buenas noches quisiera saber ¿qué conceptos son necesarios al momento de iniciar en el mundo del concept art? ¿qué conceptos son necesarios para iniciar en el mundo del concept art? pero la pregunta es para comenzar a aprender sobre concept art o para comenzar a trabajar ya profesionalmente en concept art a trabajar profesionalmente no pues la verdad es mucho o sea tienes que saber de semiótica tienes que saber fundamentos de pintura porque aunque realmente no es no es una cuestión de artes plásticas las nociones que que se requieren para para desarrollar alguna pieza parten de las artes ¿cierto? cuestiones como saber de color saber de composición saber de estructura de perspectiva de anatomía etcétera entonces también tener muy claros los fundamentos de diseño ¿sí? de ahí que parte mucho el tema de la composición y bueno realmente son como muchas muchos detallitos muchas cositas y sobre todo lo que les decía en un principio cuando uno entra a trabajar en temas de con estudios pues a ti no te pagan porque sepas dibujar hay mucha gente que se va a dibujar pero no tienen idea de diseñar ¿por qué? porque de pronto son excelentes copiando pero no son excelentes ni mucho menos conceptualizando ni creando entonces esa parte de diseño es muy importante pero debe estar respaldada de unas cuestiones técnicas profesionales y a la altura ¿sí? Muchas gracias Ok Listo Bien miremos voy a quitar las manos quien tenga preguntas puede volver a levantar la mano A ver creo que es como es la orden de este personaje creo que es como así no sé si me queda como es Listo Natalia Chavarro Hola Natalia ¿cómo estás? Bien gracias Cuenta Adiós Sí La verdad yo hasta ahora estoy como iniciando pues en este mundo sigo en la universidad hasta ahora estoy completando mi carrera de diseño gráfico colombiana ¿qué herramientas utilizas para la creación pues de tu trabajo como se te facilita en cuanto a herramientas programas sistema operativo no sé si lo puedas decir de tu teléfono de tu teléfono de tu teléfono de tu teléfono con lo que yo trabajo. Hay programas muy buenos de ilustración, pero digamos que uno que se equiparía a Photoshop diría yo el Corel Painter, aunque últimamente han salido unos nuevos, pero no los he probado. Yo trabajo en Photoshop, me parece fantástico, tiene muchísimas, muchísimas opciones. Qué bueno que mencionas un poco el tema de las carreras, en este caso diseño gráfico. Me he topado casos en los que personas llegan a decir como no es que Photoshop es un programa que no es para ilustrar, parece usted ilustrator. No queda como, ¿qué? ¿Qué acaba de decir? Pero bueno, ¿cierto? Igual es un programa muy bueno ilustrator, pero para otras cosas. Yo utilizo Photoshop. Yo utilizo mucho ilustrator y es como más, como muy fuerte por decirlo así, en cuanto a publicidad. Pero en cuanto a la ilustración no encuentras variedad en cuanto a... No, no, no. Es un programa que es totalmente diferente. Sí, o sea, les cuento un poco de algo que también he hecho como profesional y es que durante unos seis años yo fui docente de tiempo completo en una universidad en el departamento de diseño y arte. Y me encontraba ese caso, ¿cierto? En donde se creía erróneamente que ilustrator era el programa en el que se debían hacer las ilustraciones. Yo manejo los dos programas, es cierto. Manejo ilustrator y manejo Photoshop. Pero como no soy el tipo de... Bueno, ya no lo soy, porque alguna vez lo hice, pero ya no es lo que me gusta. El tipo de ilustrador que hace logos o ese tipo de cuestiones como más publicitarias, más fijas, no sé. Pues la verdad es que ilustrator es un programa que yo detesto con toda mi alma. La verdad lo aborrezco. Y pues para el tipo de cosas que yo hago, o sea, es imposible, créanme. Uno puede hacer una ilustración como esa que estoy haciendo ilustrator. Sí, pero el proceso es fastidioso, es tedioso, es demorado. Y si uno la hace en ilustrator sería únicamente como por demostrar que, ah, pude hacerlo en ilustrator hoy, pero no más. Es una bobada. O sea, una manera que te permite trabajar casi como si fuera una cuestión analógica. Y por eso me parece rico. Es Photoshop o Corel Painter. ¿Sí? Corel Painter es muy bueno. Sino que Photoshop a nivel de procesamiento de imágenes es un programa que es más poderoso. ¿Sí? Corel Painter sí hay una cosa que tiene sensacional y que Photoshop todavía no logra llegar a eso. Y es el tema del blending. O sea, Corel Painter tiene un motor de blending muy bueno. Pero cuando ya te adecuas, cuando ya te habituas, perdón, a trabajar con Photoshop, el blending no es un problema. Si ustedes notan, pues yo hago aquí blending y de una se fusionan los colores, ¿cierto? Entonces, pues no es realmente inconveniente. Simplemente saber hacerlo según el software que uno utiliza. Y para mí no tengo cuenta, no tengo acciones en Adobe, mucho menos. Pero para mí Photoshop es fantástico. O sea, es un programa que te permite hacer lo que a ti te dé la gana a nivel de imagen. Claro. Y en cuanto a herramientas, digamos... Ah, lo de los pinceles. Sí, los pinceles. Pues nada. La Wacom. O sea, de tabla. Yo utilizo, digamos, la Wacom. Pero no sé si tiene que ver algo la referencia o si entre mejor tabla, más calidad o eso depende de tu trabajo. Entonces, entre mejor tabla, más calidad, no necesariamente. Porque la calidad, la calidad de tu trabajo la da tu conocimiento y tú te tienes que habituar a la herramienta. La Wacom es simplemente una herramienta. Ahora, que mejor tabla, más facilidad, más bien. De pronto. De pronto porque pues hay más niveles de presión, la textura de pronto cambia un poquito. Miren, yo trabajo con una... Bueno, en Colombia muchas veces trabajo en una Cintiq 21WX. Pero realmente no es como que me apasione trabajar en una Cintiq por una cuestión personal. No es hacer una pantalla y se caliente y me fastidia un poquitico. Bueno, ya saben, manías que no hablar. Pero cuando no trabajo en la Cintiq, trabajo en la que tengo ahorita aquí en México, que es una Intuos 4 Large. Y me encanta porque la superficie es grande. Entonces los trazos pueden ser más amplios. Me gusta trabajar con trazos amplios. A veces son trazos corticos, chiquitos. Pero pues nada, en general me gusta trabajar con trazos amplios. Y cuando salgo con un laptop y pues porque salir con la tabla, digamos, cuando tengo que dar algún demo en alguna parte, alguna conferencia o lo que sea, y no quiero salir con mi tabla grande. Salgo con una que tengo que es una bambú, pero de tamaño medium. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Una agua con bambú. Create, creo que se llama. Que es así la meto en el estuche de la laptop y ya. Pero en general, nada, la hago todo con la Intuos. Y los pinceles, a veces creo mis propios pinceles. Muchos artistas, de esos que les comenté ahorita, así a razón de nada, en sus páginas o en ArtStation o en DeviantArt o en sus propios Facebook, publican sus pinceles y uno los descarga. Así, por ejemplo, ustedes se ponen a buscar ahorita los pinceles. Este pincel que estoy utilizando me encanta. Yo utilizaba otros, pero cuando descubrí este, creo que es el que más uso. Y no es mío. Es de un artista que se llama Alexandre Zedig Diboyne. Diboyne, creo que se escribe. Y si buscan los pinceles de él, así, Alexandre Zedig Brushes, los van a encontrar y los descargan. Y ahí están. Y lo mismo los pinceles de jornadas de RAW y muchos otros. Ah, vale. Muchas gracias. Vale, con gusto. Bien, muchachos. Eso, digamos, esa composición que estás haciendo es como un... Ese es el lobo, de DC. Ah, ya, sí. No sé por mi bien. Sí, ese personaje es increíble. Y así, salgan, salud. Listo, aquí me hace una pregunta. No me acordaba muy bien cómo era la barba. Perdón, tengo otra pregunta. Aquí me preguntan, bueno, ¿cómo definir un estilo que sea tuyo y no cometer el error de hacer una copia o ser un invitador de los demás? ¿Sí? Bueno, eso yo creo que se define solito. El estilo solito se encarga de definirlo. Al principio, cuando tú estás aprendiendo de alguien, es muy fácil que comiences a pegarte al estilo de ese alguien. Pero como tú no eres una máquina, tú eres un ser humano y le estás igual imprimiendo tus propios sentimientos, tu propia esencia, tarde que temprano ya las cuestiones las haces como tú las quieres hacer. ¿Sí? O sea, yo creo que nunca realmente vas a hacer algo que se apegue igualitico o 100% a lo que hace otra persona, a menos de que lo estés copiando literalmente, ¿sí? Es decir, si yo ahorita abro una imagen de Stanley Lau y me pongo a copiarla, pues, pues, ni modo, estoy copiando ese estilo. Pero si me preguntas, bueno, ¿será que voy a intentar hacer algo tipo Stanley Lau sin ver, sin copiarlo? Seguramente puede ser que salga parecido, pero lo voy a hacer como de pronto ya es mi estilo, ¿sí? No, puede ser que salga parecido porque lo hago como con esa idea, pero tendrá cuestiones como muy mías. Entonces, no creo que te dé una cuestión como de preocuparse mucho. Al principio, al aprender, pues, nada, estás como pilas ahí de cómo son las cosas, cómo las hace quien supuestamente sabe hacerlas y cada vez, pues, la cuestión se va como organizando. Bueno, listo, perfecto. Digamos, hay una ventaja muy grande en el curso que inicia el 8 de agosto, que tenemos un lapso de tiempo bastante, pues, un poco largo, afortunadamente. Es que, bueno, es que Ricardo es experto en personajes, hace muy bien, hace excelentemente bien la parte de conceptos de environment, ha tenido experiencia de 6 o 7 años en la parte de docencia, ha tenido clientes reales en el mercado real y ha cobrado en los mercados tanto colombianos como fuera de Colombia, en México, en Corea. Entonces, tiene el argumento necesario para brindarles a ustedes, digamos, como las herramientas para que puedan seguir avanzando en este campo. Hay maestros, pues, sin desmeritar, que te hablan de estos proyectos internacionales pero nunca han cogido un cliente de ningún país y nunca, o sea, no tienen el argumento, o sea, sin el ánimo de ofender. Es como chévere escuchar a un artista que ha tenido argumentos, que ha tenido estos proyectos, que sabe lo que habla y eso es aquí lo que manejamos en Libre Estudios y por eso nos gusta mucho compartir la parte del conocimiento solo de especialistas, ya que, pues, soy como los que pienso que un especialista es el que tiene el argumento para enseñar porque se ha metido en el cuento y en una sola cosa y empieza picando en todas partes porque el que pica en todas partes no tiene o tiene un buen conocimiento como definido. Vamos a mirar algunas preguntas del chat ya para terminar. ¿Qué costo tiene el curso? Bueno, les cuento muchachos, voy a compartirles el link del curso, va a haber un descuento, va a haber un descuento por una semana, les vamos a estar informando eso vía mail o de igual forma lo vamos a publicar en la red, voy a compartirles el link del curso. Listo, ahí les estoy compartiendo por el chat el link del curso. Es un curso especializado, es un curso que no importa que sea sincero, pero vas a tener los fundamentos para llegar a un nivel que lo que te va a definir no va a ser, el curso en sí, sino la práctica del mismo, porque si no llegamos a la práctica, pues difícilmente vamos a llegar a un nivel que sea competitivo, ¿sí? Las clases son en vivo, son cuatro horas por semana, las grabamos siempre para que tengas espacio de repasarlas. El maestro hará unas horas adicionales, un sábado o un domingo, para las personas que están como desniveladas o para todo el grupo, la idea es apoyarlos, es que ustedes tengan el acompañamiento continuo, no usamos videos tutoriales, no, sino que hagamos las clases que tomamos para que ustedes puedan repasar. Si digamos una clave muy simbólica en Libre Estudio, si vas a ver cuatro horas por semana con el maestro, dedícale ocho, diez horas por todas en la semana, porque él va a dejar estos que trabajos, va a dejar piezas de aprendizaje, y sin la práctica, pues es muy difícil que se lleguen a aprender. O sea, si nos quedamos solo con las cuatro horas en la semana, pues difícilmente vamos a llegar a un nivel claro. Muy difícil. Entonces, sí, Ricardo, tengo en esta parte un aporte con respecto a la cátedra, o a la metodología que se usa. Sí, claro. Lo que dice Gilberto es muy cierto. Cada clase, ¿cierto? Las cuatro horas, hemos entendido que se me dividen en dos sesiones, dos horas y dos horas, porque pues sería como muy largo ser cuatro horas de una sola tanda, pero esas dos horas de clase que vamos a tener va a ser muy magistral, ¿cierto? O sea, les voy a mostrar para que ustedes estén viendo, haciendo preguntas, solucionando dudas y demás. El trabajo que ustedes van a hacer ya va a ser después de que termina la clase, en donde yo les dejaré trabajo, les dejaré tareas, que tendrán que hacerlas, les dejaré más o menos una semana para hacerlo, ¿cierto? Una semana, que es suficiente tiempo, y ahí pues iré ya después en las siguientes sesiones haciendo los comentarios pertinentes respecto a los trabajos, ¿cierto? Exacto. Pero es muy importante el tema de la práctica. O sea, aquí les pueden traer en serio a Aitan Zana o a Eduardo Peña, a que les dé clases, y si no practican, no sirve de nada. De igual forma, los invito a que vean ahí en la página los resultados de los alumnos. Tenemos alumnos en muchos países, y de manera online que lo manejamos de 5 a 10 estudiantes por curso o por grupo, por decirlo así, para que ustedes tengan los contenidos de una manera más afortuna. Entonces, nunca van a estar solos, siempre va a estar el maestro ahí, y con estos maestros que tenemos afortunadamente se han vinculado a Libre Estudio, pues yo creo que tenemos un gran nivel de avance para que lo aprovechen. De igual forma, se van a obsequiar pinceles, se van a obsequiar recursos en los cursos, se van a regalar muchos elementos que les van a ayudar en el aprendizaje. Aquí me están comentando, Ricardo, que si tienes algunos libros que tú puedas como recomendar. ¿Libros que yo pueda recomendar? Sí, claro, por supuesto, hay un libro que es fantástico, y de hecho hay dos, y son el How to Draw, How to Draw y How to Render, Scott Robertson. Les recomiendo esos. Listo, si puedes escribirlo de pronto como en el chat. Sí. Eso. Perfecto, muchachos. Entonces, si desean ya la última pregunta de audio, voy a quitar los maguitos, ya para terminar. Ya la última pregunta, que bueno, ya esto tiene el libro. Bueno, a Oscar Jaramillo. Oscar, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Oscar? Cuéntanos. Bien, bien, acá. Acá compartiendo con mi esposa el webinar. Excelente. Excelente. He escuchado que eso que eso fieliza mucho una relación. Compartir contenidas con la esposa por internet. No se no, bien. Eso es bueno, eso es bueno, muy bueno. Pero, bueno, quería hacer una pregunta, digamos que para nada, para nada, es un secreto que obviamente, pues, la práctica es lo que nos hace a nosotros, ¿sí? Pero quisiera preguntar de pronto si Ricardo nos puede aconsejar, no sé, si dentro de sus estudios ha realizado algo específicamente en anatomía, en escorzo, en perspectiva, si ha hecho algún curso aparte o digamos que directamente eso ha sido de la universidad. Miren, hace muchos años, hace muchos años, tendría yo 18 años cuando, de manera paralela, una vez entré a la universidad, no, 18, antes, perdón, tenía 16 años, estaba todavía en el colegio, y entré a estudiar dibujo y pintura clásicas en un taller particular en mi ciudad con un gran maestro, ha sido un maestro clásico en la publicidad. Hoy en día, hoy en día es muy fácil encontrar cursos, lo voy a decir, iba a decir con todo respeto, pero no, no merecen ningún respeto. cursillos, por decirlo de alguna manera, de pintura, ¿cierto? Entonces, es como unas vacaciones recreativas, pero cada vez es más difícil encontrar cursos importantes que toquen temas importantes y a un nivel profundo. entonces, yo con este maestro, que les puedo decir el nombre, se llama Fernando Martínez Orozco, un gran pintor, un gran pintor, aprendí, aprendí sobre todo de teoría del color, me mostró los fundamentos del dibujo, de la anatomía en el dibujo, y pues como que todo ese gusto que yo tenía por dibujar Dragon Ball y todo ese tipo de cosas, pues digamos, se enfocó más en temas clásicos de la pintura. Y esos fundamentos clásicos son los que al fin y al cabo se aplican igual en conceptos, o sea, no son otros, son esos. y estudié artes y estudié artes con este maestro durante cinco años. Durante cinco años. Ajá. Digamos que actualmente he visto por ahí, digamos, algún artista que me interesa, es un artista joven, no sé si de pronto has escuchado o has escuchado a Proko. Claro, en YouTube. Sí, él tiene unos muy buenos tutoriales, pero no sé qué tan bueno sea. Él habla de una línea de expresión, de algo muy general que tiene la figura como tal y de partir de esa figura esencial que tiene el movimiento, que tiene el flow, que tiene todo como tal concentrado de, digamos, que una pose, una posura del personaje. Claro, sí, la línea en movimiento. ¿Qué tan bueno sea? No, claro, o sea, todo lo que tú ves de ese tipo de cosas es bueno, es información importante. Lo único que, si hay que tener ahí a veces muy presente, es que no todo lo que se encuentra en internet es bueno. En este caso, hablando de Proko, de Proko, creo que es bueno, sí, creo que lo que encuentras ahí es información que te puede ayudar. No es la última palabra en estos temas, sí, no es la última palabra, hay que decirlo, pero, pero, pero hay también hay que decir que es bueno, o sea, los contenidos que se encuentran ahí para comenzar a dibujar, para comenzar a dibujar son buenos, sobre todo es entretenido y, sí, es interesante. Sí. Exacto, hombre, muchas gracias y, pues, muchos éxitos. Gracias. Listo, muchachos, nada, les agradezco por todo, nos complace que hayan podido asistir a las 100 personas, las personas que quisieron entrar, pero bueno, no es posible, pero ya lo subiremos y lo compartiremos para que las demás personas puedan ver la conferencia. Nada, estén atentos a nuestro, a nuestro canal de YouTube y ahí la vamos a subir y a nuestra página de Facebook y vamos a postear contenidos y más así como de novedades y Línea Mil Estudios. Eso Ricardo, entonces te dejo ahí para que te despidas. Al cambio. ¿Cómo, cómo, cómo? Te dejo ahí sí como para que te despidas y que tengan una excelente noche. Ah, ok, pues nada, les agradezco muchísimo su asistencia, de verdad, espero que les haya llamado la atención o motivado o gustado lo que les pueda hacer poder compartir gustado o odiado, no importa, como decía mi abuelito, que hablen de uno si sea mal, pero que hablen. Entonces, si fue, si les gustó, pues aún mejor. Y me gustó, pues que hubieran visto algo de pintura, ya ven, pues algo sencillo. Y también de dibujo, ¿sí? pues nada, una feliz noche y los estaré esperando en el curso, ¿sí? Eso, muchachos. Excelente, Ricardo, mil gracias, hombre, desde México, pues que te, que nos regales este espacio, sabemos que estás full, full de tiempo, pero no, bueno, esto es una muestra de tu humildad, hombre, que aquí lo valoramos muchísimo. Entonces, que tengan una excelente noche, Ricardo, gracias. Y nada, y nos vemos en el otro evento y en el curso. Chaitos. Ok, chau, bye.